Hola a todos, bienvenidos una vez a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de copywriting, pero lo vamos a hablar desde un punto de vista bastante interesante Que es como utilizan los sims el copy dentro del propio juego para que compren los productos que venden dentro del propio juego Y como yo no tengo ni la más remota idea, nos va a hablar ella Así que nada, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta lo puedes dejar por ahí al lado, lo iremos leyendo Y nada, vamos al follón El caso de estas cosas no es como si a lo mejor no has jugado nunca a los sims como puede ser el caso de Carmelo Cuando ha dicho el hecho de vender los productos dentro del juego, son productos que se compra con el dinero de los sims De la familia en la que estás Y son los productos, tanto los nombres como las descripciones están hechas como si los estuviera leyendo el propio sim Y que es pues para decorar la casa o para en general las cosas que puedas utilizar en el modo comprar de los sims Y nada, lo que he hecho ha sido pasarme por el juego de los sims 2 Que es el juego que más me gusta de los que hay hasta el momento Que es el juego que más me gusta o el que a mí más me llamó la atención el copy en su día Por el simple hecho de, pues yo creo que como también fue la primera vez y tal Pues era el que más me llamaba la atención, me llamaba muchísimo la atención No solo como venden los productos, aunque es la parte más importante Sino como en general está tratado todo el tema del copy en los sims, ¿no? Sí, al final sí, me ha enseñado un par de captores de pantallas antes y yo creo que está bastante chulo Así que las vamos a ir aquí comentando y analizando un ratito Y en definitiva, que a mí lo que más me gusta de esto es la idea de que al final el copy siempre está en los detalles En esos sitios donde muchas veces, pues no haría falta ponerlo, pero que cuando lo pones, pues oye Hace que todo merezca más la pena, que todo se disfrute más Y yo creo que eso hace que gane mucho Por cierto, perdón por el ruido que se ve que al vecino le ha dado por hacer bricomanía ahora Pero bueno, ya sabes, día de fiesta, pues estar haciendo todas esas cosas que no va a hacer Lo más probable es que jamás acabe esa obra, pero ahí está Pues mira, para empezar lo que hice fue entrar en el modo comprar de los sims 2 Y busqué lo más simple que encontraba, que son las sillas, ¿no? Que digo, es decir, cómo vendes una silla, ¿no? Y entre tanto en el copy de la silla más barata como de la más cara de todas para ver cómo podía cambiar la cosa ¿Y cambia? Sí, sí, cambia, cambia Cada producto tiene su propia descripción, su propio nombre Entonces la más barata se llama silla de comedor de patio plástico Y la descripción que hice dice así Cansado de clavarse las astillas en las posaderas cada vez que se sienta en un banco o silla de madera al aire libre Los diseñadores de patio plástico saben de estos dolores y han creado este asiento como una respuesta No es la silla más cómoda del mundo, pero no tiene ninguna astilla Pues está muy chulo, al final lo primero que hace es hablarle al cliente para hablarle de la necesidad y del dolor Que eso es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Empezar, ¿qué pasa? No, sí, sí Ah, bueno, es que está aquí el gato, ¿vale? Que se acaba de venir por aquí y no sé si se le ve Estás cogiendo un poco el pobre Hola Está aquí Hola Neo Él también... Bueno, él es Neo, pero tenemos un copy por ahí también Así que bueno, bueno, total ¿Qué es lo que está haciendo aquí el juego? Pues lo primero que está haciendo es captar la atención del cliente Le habla del dolor, habla de ese problema que puede estar teniendo Y el objetivo es que de alguna manera se identifique Evidentemente esto del muñeco no se identifica Pero a ti te hace gracia Pero si estuvieras comprando IKEA, por ejemplo Pues sí que sería así, ¿no? Si, por ejemplo, saben que la mayor parte de las sillas de... ¿Esto era del jardín o me lo estoy imaginando yo? Es una silla que puedes poner donde tú quieras Es más patio plástico, supongo que está pensado Pues imagínate que saben, haces un estudio y sabes que la mayor parte de la gente Se queja de que las sillas de la competencia pues dan dolores en el culo después de estar un rato sentado, ¿no? Pues entonces apostas primero por ahí Porque sabes que esto es una deficiencia que tiene el cliente O perdón, que tiene la competencia Y que la gente se está quejando Pues por ahí puedes tirar para conseguir ese resultado Por ejemplo, estaría chulo En cuanto a la silla más cara que encontramos en todo el catálogo de los Sims 2 Encontramos silla de comedor Bon Appetit Dice La silla de comedor Bon Appetit amenizará sus horas de comida De hecho, una vez sentado le dará igual el menú Su estilizada estructura moldeada artesanalmente Y su cojín de asiento de terciopelo rebosan elegancia por los cuatro costados En dos palabras, Bon Appetit Está chulo al final Bueno, primero juega con el término francés para hacerlo como más chic Más clases que esto al final Al final lo que hacen también Todos los perfumes y todo, ¿no? Juegan con ese rollo francés Que yo no entiendo por qué francés es feísimo Pero, bueno, está ahí Y lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, más allá de eso Luego lo que te hace es Primero te habla un poquito del beneficio Del hecho de que vas a estar O sea, no te habla directamente de la característica Sino que lo que hace es decirte Oye, es tan cómodo Que vas a poder estar sentado Todo el rato que quieras Y no te vas a cansar nunca Que esto, tela Porque yo en esta silla me canso Ya de estar sentado también Y es lo que tampoco estoy tantas horas Entonces, pues aquí hace exactamente lo mismo Hace justamente lo contrario Para decir, oye, mira No te voy a contar que es cómoda directamente Sino lo que te voy a contar Es que vas a poder hacer con ello Y por eso funciona Y después Ya pasa a las características Que normalmente cualquier tipo de página de venta Se hace así Atacamos dolor Hablamos de beneficios Y luego por último Nos vamos a esas características Que es para acabar de convencer a la persona También es lo mismo con otros productos Como mesas Que también me parecían que digo Como vendes una mesa Sobre todo en ese momento A lo mejor cuando estoy jugando O si no caes demasiado en las descripciones Y en los copies Dices Me da igual lo que ponga No lo voy a leer Pero en realidad es que te da igual Buscas la mesa que te gusta El color y poco más Pero la verdad es que Es un currazo de lo que llevan Y además esta mesa que he cogido aquí Que es la segunda más barata No la más barata de todas Es de la expansión de Ikea Que justo lo que has dicho antes Entonces juegan con la idea De que ya existe este producto Pero lo bueno es que No utilizan una descripción de Ikea A pesar de que meten Que es de Ikea Y dice Bueno el nombre es impronunciable Como todos los productos de Ikea Y dice Eh tú Ya sabes de qué va esto Usas la encimera de la cocina Como superficie de trabajo Y la mesa del comedor Como un mueble para el ordenador ¿Por qué te haces eso a ti mismo? La Bicagre Esta mesa de Ikea No solo es sencilla Y bien parecida Más o menos como tú Sino que además Cualquiera se la puede permitir Llévate una casa hoy mismo Antes de que vuelvas a derramar La cena sobre el teclado ¿Tú crees que eso no lo ha hecho Ikea? Yo creo que sí Pues si te das cuenta Los anteriores estaban escritos De usted Todos Ya pero tú piensa Que también Los que he cogido anteriormente Son productos del juego base Que son de un año Y después pasan a los siguientes Entonces yo creo Que conforme pasan las actualizaciones Y pasan las expansiones Va revolucionando también el lenguaje Vale puede ser Entonces ni idea Bueno bueno Seguramente Ikea haya metido mano Porque al final es publico O sea ellos están pagando Por aparecer ahí Te quiero decir Entonces seguro que ahí hay algo Pero me parece muy chulo El rollo que tienen Porque me recuerda mucho ¿Lo tienes aquí? Sí te estoy De ahí se ha acabado Unas cuantas capturas ¿Cuál quieres el de Ikea? El anterior ¿No? Sí Esta la verdad es que me parece Muy 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 suyo El E2 E2 Ya sabes de qué va esto Como diciéndote Oye mira que ya sabemos Donde estás ¿No? Aquí al final se nota Que el segundo gato Está por ahí dando vueltas Ahí al final lo que se nota Básicamente es el hecho De que oye Saben que están hablando Saben de que están necesitando Y sabe como Que el público ya entiende Porque esto no sé si es una expansión O algo ¿No? Sí es un pack de accesorios de Ikea Claro pues eso La gente ya sabe Ya juega con la idea De que saben De qué van a comprar Y de quién es la marca ¿No? Luego está la Vika Grebska esta Mesa de Ikea No solo es sencilla Y bien parecida Más o menos como tú Sino que además Cualquiera se la puede permitir Encima lo que está haciendo Ikea Con esto es Lanzar su propio mensaje Es oye nosotros somos una tienda Que vende muebles Bueno la vende de top Pero vendía muebles Y al alcance de todo el mundo Y tal Además el valor que tiene Ikea Es como te la montas tú Lo valoras más Porque el proceso de montarlo O en nuestro caso De que montes tú las cosas Pues al final lo que hace Es que eso se valore mucho más Toma Y luego cogí otra mesa Que este sí creo que es Pues no sé si es de alguna expansión o no Porque como en este juego No aparecen los iconitos Dice Mesa de comedor clásica Retro añeja Cojo una silla Siéntese junto a esta mesa de comedor Y sumérjase en el pasado Comer en ellas Como volver a una época En la que de las cosas Sabía mucho mejor Como si un auténtico chef Le estuviera sirviendo A la comodidad Desde su propio hogar Olor a cocina grasienta Y manchas de taza de café No incluidos Está el gato cantando Por ahí detrás Que no sé si se lo oirá Ay mira Aquí vuelve a estar Por ejemplo de usted Sí Entonces por eso me da la sensación De que creo que eso también Es de juego base O también es posible Lo que dices Que como ir a Ikea Ikea metiera mano Pero vamos No que metiera su Que mandara su texto A lo mejor Sabes Sí pero como está tan Al Está tan Al nivel del resto De copies De los otros juegos A pesar de que está de usted Y de tú No sé ya si es cosa De que conforme pasaron Las expansiones De los par de accesorios Cambiaron ese tono O qué Puede ser Finalmente me gusta que pone Comer en ella es como Volver a una época En la que las cosas Habían mucho mejor Como si un auténtico chef Le estuviese sirviendo En la comunidad de su propio hogar Pues fíjate Yo aquí En lugar de poner Tal 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 Como si un auténtico chef Hubiera hablado de Como si te lo estuviera preparando Tu abuela o algo de eso O tu madre o lo que sea Porque creo que sería Como mucho más relacionado Con volver a otra época Hombre ahora que estamos con COVID Pues evidentemente Lo del auténtico chef Cocinando Pues casi que sí que es real ¿No? Pero hasta ese momento Mira Hola Donay ¿Qué tal? Bienvenido por aquí Estamos aquí hablando Están cantando de fondo De vez en cuando Así que bueno Pero parece muy Mira Eh Granada cetónica Muchísimas gracias Por seguirnos Ya somos 38 37 Sí que está genial 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 Muchísimas gracias Por estar por aquí Y me gusta mucho más Luego juega con A mí además Es que el COVID gastronómico Es el que más me gusta ver Yo no lo sabría hacer Creo Pero verlo está muy chulo Por el hecho de que evocas Todos estos sentidos Y todas estas cosas Olor a cocina grasiente Y manchas de taza de café No incluidos Está muy muy chulo ¿Hay alguno más? Sí he cogido A ver Tengo 1, 2, 3 4 más Vale guay No 3 más 3 más Después ya pasó A lo tecnológico Para ver cómo Se movían en ese tema Y lo que he hecho Ha sido coger Dos teléfonos Teléfonos fijos De estos que hay ¿No? Eso no es teléfonos Nosotros no tenemos teléfonos No pensé que eran timbres Entonces uno dice Se llama Fonalidad parlanchina Tener un teléfono En la habitación No tiene ninguna gracia Si es un teléfono aburrido Con el fonalidad parlanchina El tiempo dedicado al teléfono Se volverá divertido Gracias a sus brillantes colores Sus cómodas teclas Su auricular inalámbrico Y ergonómico Y la pantalla de identificación De llamadas Teléfonos cutres Nunca más Oye pues me parece muy chulo A ver De todos los que hemos visto Me parece como el peor Porque al final Creo que tiene muy poca gracia En sí mismo ¿No? Sí Lo más gracioso aquí Es el nombre que le han puesto Pero tampoco te creas Me parece un poco difícil Pero luego además No juegan mucho con ellos Sino simplemente un teléfono divertido Pero no te cuentan Por qué es divertido Ni nada A lo mejor Como era inalámbrico En su época Esto era súper revolucionario ¿No? Porque no sé de qué año es esto Pero si es que todos Son inalámbricos en realidad Pues eso Supongo que lo pondrían Sí Por si los metes en la piscina Para matarlos Es más Tengo otro teléfono Que hay A ver Cuéntalo Que este dice Se llama Hablatron Este será el más caro Este será lo más El Hablatron 9000 vatios El VW será vatios ¿No? Sí, supongo que sí De Electronic AEC Si el teléfono de pared Todo el nombre que acabo de decir Pudiese hablar Diría Viva la fisión Utilizando la energía Limpia y segura De la radiación de neutrones Esta energética Y clásica reproducción Le suministrará La señal telefónica Más potente Que puede imaginar Con un alcance máximo De 1.300.000 kilómetros Hable y escuche Con comodidad Sabiendo que Esas que han ganado Particulillas beta Soportan todo el peso De la conversación Puede causar fatiga Náuseas O crecimiento normal De tejidos Ah, esta verdad Que está muy chulo Porque jugo con todo esto De la fisión nuclear Que es lo de Unir Dos núcleos atómicos O sea, ¿no? Eso, creo O sea, siempre Esto estoy un poco más perdido Pero la verdad Que en realidad física No la tengo Entonces, bueno Pues es ¿Qué dices? Que yo no tengo ni idea Vamos, si la fusión Es separar dos La fisión es O no No al revés Si la fusión Da igual Yo no sé de esto Lo que no sabemos hacer Todavía los seres humanos Porque se necesita Mucha energía Los sims sí saben La energía limpia Esta que todo el mundo quiere Porque se supone Que es súper limpio Y súper bien Que entiend No entiendo nada La verdad Tampoco nos vamos a liar Tengo un amigo Que se llama Main Que si está por la sala Podría subir y sumarse Total, pero me gusta mucho Porque juega con toda esta idea De la radiación de la energía O sea, que coge el concepto bien De todo esto Y lo va jugando Durante todo el copy Es un copy bastante más grande Que el resto Sí Y nada, me gusta mucho la verdad Porque puede parecer una tontería Pero la verdad Es que está ahí gracioso Y ya el último copy que cogí Fue el de un caballete De pintar Por meterme en otro tipo De aficiones no tan tecnológicas Que cuesta más dinero Que el teléfono De fisión nuclear 350 simoleones ¿Cómo se llama? Simoleones Simoleones Sí A todos los sims Se llama caballete De expresiones independientes Inc A todos los sims Se encanta pintar El link es como nuestro S.A. Ya, pero pone Inc Vale, pero A ver, a todos los sims Se encanta pintar Y pintar está chupado Con el caballete de expresiones Independiente Inc Este lienzo en blanco Entre comillas Es lo bastante resistente Como para usarlo En interiores o exteriores Y lo bastante blanco Como para que la creatividad Independiente brote y florezca Lo es esto Si lo ponéis En una tienda Esto es un mal copy ¿Por qué? Porque te estás simplemente Describiendo que es el producto Pero no te dice Que puedes hacer con él Y normalmente aquí Habría que hablar de Pues por ejemplo Como dice que se puede pintar fuera Se podría hablar de Yo que sé Algo cierto Como imagínate Esos días de sol Pintando fuera O yo que sé Sacártelo donde quieras Cosas así Que hable más del beneficio De lo que se puede hacer Más allá de solo Las características Cuando veáis cualquier tipo De descripción en una tienda Para saber si ha metido mano No un copy Si en una persona más o menos Que entiende un poco De cómo se vende Tenéis que ver Si habla simplemente de Telefono móvil 1000 mAh Bueno, 1000 mAh Es muy poco 3000 mAh No sé qué No sé cuántos O imagínate No sé qué O tan barato Que podrás comprarte Muchas más cosas Con ese tipo de cosas Que van un poquito más allá A mí me gusta Cuando le doy la chapa A los clientes Les digo que es Rizar el rizo Por ejemplo Yo siempre pongo El mismo ejemplo Muchas veces Cuando tú quieres Contratar los servicios De una página Que es un SEO Te dicen No, aparece en la primera posición Y yo les digo Vale, pero vosotros No estáis vendiendo Aparecer en la primera posición Que si lo están vendiendo Pero el objetivo Que quiere esa persona Es por qué quiere esa persona Aparecer en la primera posición Porque quiere vender más Tal, entonces Jugad con eso, ¿no? Jugad con los beneficios Que tiene aparecer En primera posición, etcétera Yo siempre lo que intento hacer Es preguntarme cinco veces ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, quiero aparecer en primera posición ¿Por qué? Ah, porque quiero vender más ¿Y por qué quiero vender más? Hostia, pues porque quiero Que mi negocio funcione mejor En automático Sin que yo te haga Preocuparme tanto, ¿no? Y de esta manera Vas buscando ahí el hilo Y evidentemente me he parado ahí Porque no sabía A dónde más llegar Con las preguntas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos Yo de productos Ya no he cogido más Sí que he cogido capturas Detrás cosas del juego Pero no son de venta Entonces Vale, pues nada Pues oye chicos Muchísimas gracias por estar ahí A fin hemos sido tres Así que genial Muchas gracias a Granada Cetónica Que bueno, me ha hecho el nombre Por cierto Por haberte apuntado Tenemos que volver a Granada Porque nos gusta mucho No sabemos si tú estás en Granada Pero puede ser que sí Y nada más Que muchísimas gracias Por estar al otro lado Muchísimas gracias Por aguantar nuestra chapa Y volveremos pronto Bueno, yo mañana seguro Que haré otro directo Que además me han quitado Una reunión Así que tengo tiempo para hacerlo Y nada más Que muchísimas gracias Y gracias a ti también Granada Cetónica Nos vemos Dices que es por la fruta No por la ciudad Por la fruta no me gusta Adiós Con todo mi corazón Pero es una de las pocas frutas Que no me gusta Pero está genial Granada la ciudad Me gusta más Así que nada chicos Hasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!